Hola, primero, buenos días a todos. Así es, vos lo dijiste, la gran leyenda del tango, Juan Carlos Copes, visita nuevamente nuestra ciudad. Esta vez lo va a hacer el 25 de mayo en el Eleton Resort. Esta va a ser una charla íntima que tendrá el maestro con su público. Un momento único e irrepetible. Va a ser la única visita que el maestro va a hacer a Córdoba. Y bueno, en esta charla vamos a mostrar imágenes y videos inéditos con personalidades absolutamente increíbles. Bueno, donde vamos a poder disfrutarlo, siempre digo mano a mano con el maestro. Ya no en el escenario mirándolo, sino ya teniéndolo cerquita y poder preguntarle cosas y todo lo que querramos. ¿Cómo se dio esta charla? De una manera muy especial, porque el año pasado habíamos traído siempre al Centro Vecinal Santa Rita, claro que siempre es el apoyo de este tipo de proyectos. Habíamos traído a los directores del Ballet Branson y ellos sugirieron esta visita y el maestro por esto accedió a venir nuevamente a Carlos Paz. Y la verdad es que estamos muy honrados por que haya aceptado. ¿Cómo pueden hacer aquellos interesados en inscribirse? Para comprar las entradas se puede llamar al WhatsApp 11-5654-4045 o vía mail copesencarlospaz.gmail.com o si no en Facebook, Copesen Carlos Paz. ¿Tiene un costo? Tiene un costo, el costo es de 500 pesos y esto incluye la charla con el maestro, las dos horas de charla más un break incluido y después la milonga, desde 8 de la noche en adelante. Bien, bueno, muy importante, no muy esperado por los vecinos. Sí, 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 la verdad que como recién dijiste es una leyenda, es el bailarín del siglo declarado de esta manera y tenerlo nuevamente en nuestra ciudad, me parece muy importante y una oportunidad maravillosa para poder disfrutarlo. Quiero aclarar que las entradas tienen este valor compradas en forma anticipada. En la puerta tendrán quizá otro valor, pero para que nos llamen, los cupos son limitados, así que llámenos rápidamente porque ya están quedando pocas entradas. ¿Cómo vamos el día y el horario? Es el día 25 de mayo, 17 horas la charla, 20 horas la milonga. El lugar es el Eleton Resort, Virgilio y Constantinopla. Están todos invitados.